Bueno, pues ya estamos ahora sí en los ensayos, lo que es aquí, Vasos Calientes, en Original Mike. Pero, quiero mandar unas felicitaciones muy, muy especiales hasta la bahía de San Francisco, a mi amiga, a mi hermana, Violeta. Espero que te la pases riquísimo en tu cumpleaños, ya que estás sufriendo 15 años, igual que la rubí. Así que de parte de todo el staff de Vasos Calientes, aquí en Original Mike, Violeta, te deseamos que te la pases riquísimo en tu cumpleaños. Un saludo a toda tu gente allá, espero verte muy pronto, que te dejes cumpleaños. De parte de todo el staff de Vasos Calientes, Original Mike. Ahora sí, vamos a trabajar por aquí. ¡Gracias!